Si no miras a más, todo lo que un día te sobrará Guardaré en el fondo de mí, la zona que tengo aquí En mi nación, por verse mi razón Cuando mi voz está en tu corazón Mi mujer, venía desde mi voz Cuando mi voz está en tu corazón Cuando mi voz está en tu corazón Quiero olvidar los pies Para que mi mi sensación Quiero olvidar los pies Quiero olvidar los pies Cuando mi voz está en tu corazón ¡Nos más imágenes de Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo hago? ¿Qué pasa? No lo hago, soy yo, soy yo, soy yo, ¿qué pasa? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!